Buenas tardes, mi nombre es Camila Rodríguez Mojica, estudio Ingeniería Catastral y Geodés en la Universidad Estrital. Voy a realizar un proyecto, estoy tratando de formar un proyecto que he denominado Geopolítica ICIC y trata de lo siguiente. La idea es realizar un análisis geopolítico semanal que será pasado por Radio Glut, es la idea, pero primero tengo que enfocar el análisis geográfico para llegar a ser un buen análisis geopolítico. Entonces, digamos que los objetivos están en identificar la relación entre geopolítica y análisis espaciales con herramientas ICIC. ¿Qué busco con eso? Pues mirar las herramientas de análisis geográfico que nos presentan los sistemas de información libres, como GBC, como Quantum GIS y bueno, las herramientas online que he visto que hay unas que son de historia y son bastante útiles para lograr un buen análisis en este tema. Es sobre el contexto internacional y esto tiene pues regiones específicas de estudio. Además de eso, pues vamos a tratar de identificar las corrientes ideológicas que van a través del momento. Esto tiene tres fases, lo he fundamentado en tres fases. La primera fase es profundización de elementos de geopolítica. La segunda fase es establecer la relación entre el CIC y la geopolítica, y si la hay, porque pues no conozco bien esa estrecha relación. Y por último, pues la redacción de artículos y videos semanales. El contenido que voy a presentar, pues esto es algo pequeño que he averiguado, como les digo, en la primera fase, que es profundización de elementos de geopolítica. Entonces, pues me encontré con algunas cosas bien importantes que son la geografía militar, la geografía política y la geopolítica, que necesito saber exactamente qué diferencias hay para enfocarle en los análisis. Bueno, en la parte de geografía militar, realmente, ¿qué es lo que hace la geografía militar? Lo que hace la geografía militar es utilizar todas estas herramientas de la geografía convencional para poder realizar los análisis adecuados en términos de intervenciones bélicas o intervenciones de estrategia táctica y operativos en general. Bien, tenemos, digamos, dos grandes cuestiones. Me pareció muy curioso y es algo que quiero decir. Cuando busqué geografía militar, todo me remití a Chile. Augusto Pinochet lo trabajó bastante. Entonces, pues trabajé, digamos, la documentación que he dado en estos documentos. Entonces, hay una documentación geográfica general que esto hace referencia, pues, a la topografía, a las zonas, digamos, a las coberturas que hay presentes en la tierra y hay otra que es la climatología y meteorología. Bueno, porque tal vez es bien importante esto. Quiero irme a la guerra de los ingleses contra los ucranianos, ya que estamos hablando de Ucrania últimamente. Los ingleses perdieron la guerra porque se fueron muy desprotegidos y estaban en invierno. O si no, vayamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando pierden los alemanes por el frío también. O sea, tenían desventajas climatológicas grandes. Bueno, está la geografía política. La geografía política tiene, pues, dos contextos grandes. Uno de ellos, pues, es cómo está la geografía y el otro la política. Es un estudio de las estructuras espaciales y areales entre procesos y sistemas políticos. ¿Cuál es, digamos, la importancia aquí? ¿La política afecta a la geografía? ¿La geografía afecta a la política? ¿Es esa la pregunta? Y eso es también cómo se va, digamos, ligando las cuestiones hacia el análisis también de política y geopolítica. Y bueno, la geopolítica, yo tenía un concepto totalmente desfasado de lo que era. La geopolítica en sí es una mezcla, o trata de varias disciplinas. No se puede decir que es una rama de la geografía porque realmente trabaja con la economía, con la historia. O sea, es más como una rama de las ciencias humanas que de las ciencias sociales. Entonces, nace, es muy novedosa, nace en la Primera Guerra Mundial, con Rudolf Kellen, que es un sueco, si no estoy mal. Y él, pues, trata de fundamentar esto a raíz, pues, de la Primera Guerra Mundial y de todas las consecuencias que había allí. Y todo esto que yo les dije de la geografía militar y de la geografía política, tiene mucho que ver con el concepto de Estado. Entonces, el Estado en sus diversas actuaciones, entonces en la geografía política se ve sobre todo el Estado dentro de las cuestiones internas. Mientras que, pues, en la geopolítica se ve el juego externo. Entonces, pues, el Estado lo consideran como algo superindividual, o Kellen lo considera como algo superindividual, y tiene un ciclo similar a los humanos. Entonces, nace, crece y se muere. O sea que, posiblemente, el Estado colombiano, en muchos años, podría haber existido. Entonces, la geopolítica une todos estos aspectos. Y este análisis, digamos que, o esta Primera Fase, considera este tipo de cosas para mirar cómo enfocamos la parte de sí, que es fundamentalmente, pues, el procesamiento de imágenes, el análisis vectorial, que, pues, nos habla de proximidad, superposición de capas, dependiendo del análisis que yo quiera hacer. Supongamos que quiera, no sé, mirar dónde ubico mis tropas en distintos puntos para que no tengan obstáculos y atacar a un determinado frente del enemigo, entonces, yo quiero mirar qué zonas son más altas, o qué zonas son más, digamos, permiten un escondite mucho mejor. Entonces, pues, miraría alguna superposición, algunas capas, como de pronto la de una capa que me tenga las características de la altura y otra que me tenga, de pronto, la de los edificios, o algo parecido. Y, pues, también otros análisis dados a los de radar, por ejemplo, que, pues, nos permiten, pues, ver otras cosas diferentes a lo convencional. Eso es lo que yo quiero hacer en el proyecto. No suena fácil, primero tengo que fundamentar primero las relaciones que hay entre la geopolítica y el SIG. Y, pues, vamos a mirar qué sale de allí y si las relaciones son bastante claras y nos permiten utilizar las herramientas para hacer. Gracias.